En el Corazón de la Palabra. Reflexiones de Padre José María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la octava semana del Tiempo Ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Pedro le dice a Jesús, Señor, ya ves que nosotros le hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Su enseñanza, sin embargo, se refiere a todos los bautizados. En el bautismo, nos convertimos en un reino de sacerdotes, una nación santa, como enseña San Pedro citando Éxodo capítulo 19. San Pedro dice en Romanos 12, Como cristianos, toda nuestra vida está destinada a ser culto espiritual, una ofrenda a Dios. Y si no podemos ofrecerlo a Él, probablemente no deberíamos hacerlo. A medida que hacemos un esfuerzo consciente para ofrecer nuestros pensamientos, palabras y acciones para glorificar al Señor, Jesús cumplirá su promesa. Habrán persecuciones o dificultades, sí, pero también seremos bendecidos con nuevas relaciones. Con hermanos y hermanas en Cristo que deseen servir al Señor y su reino en esta vida para que todos podamos estar juntos con Él en la próxima. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Jesús quiere que todos participemos del reino y nos invita a todos a Él, pero también aclara que para entrar es necesaria una conversión del corazón. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Mira María, mirada a ella, y en un día dijo sí, y en un día dio su vida y con su ser vivió la llamada.